¡Hola, YouTube! Ya, ya, mentira, no me escuchan todavía. Ya, miren, estos son putos hackers. ¡Pandera! Y se ríen. Fíjense, pues nomás. Si ve uno de estos, reportenlo. ¿Por qué? Porque eso es trampa. ¡Mirad, Minecraft! ¡Mirad! Ahora, que lo maten, ya de su like. ¿Qué le hagas? ¡No! ¡No pasa! ¡Ay, por favor! ¡Ay, qué perra! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡No pasa! ¡Van a hacer! ¡El búho, el otro! ¡El otro va a hacer el bug! ¡Mirad! ¡No pasa! Yo sabía que traspasaban paredes. ¡Mirad! ¡Mirad! ¿Es un bug? ¡Es un bug, pues! ¿Me damos? ¡No! ¡Ya, pues! ¡Esta es! ¡Una más y nada más! ¡Una más y nada más! ¡Una más y nada más! ¡Ya voy a poner al color! ¡Mirad! ¡Veamos! ¿Cuál es el búho? ¿Cuál es el búho? Menos nueve. Menos nueve. Menos uno.